Hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo tutorial donde aprenderemos a cómo hacer un nuevo sistema de puzzle en este consistirá en que si pulsamos en un tile se activará un interruptor que activará el tile que estamos encima y también los tiles que están al lado sean los que están arriba abajo izquierda derecha como si fuese un arco de acuerdo pues vamos a empezar como como hacemos esto bien como podréis ver yo ya tengo preparado este mapa vale entonces lo que haremos será lo siguiente le daremos clic en esta parte de aquí en este de este cuadrado vale vemos que es un cuadrado con nueve tiles y lo que haremos es lo siguiente abrimos un evento iremos a control switch vale entonces yo aquí ya tengo preparados los nombres de los interruptores y los he nombrado de esta de esta forma pues otros los podéis llamar como queráis pero para este vídeo tutorial los tenemos llamados de esta forma el interruptor número uno izquierda superior luego superior arriba derecha superior luego tenemos izquierda centro centro derecha centro izquierda inferior abajo inferior y derecha inferior vale para este evento marcaremos está este interruptor de aquí en la izquierda superior y haremos que se haga en todo esto ahora que cuando le demos a este evento se pondrá on off vale diferentemente de la posición que en la que esté si hacemos una prueba vamos a los interruptores vemos que están todos en off y el evento que hemos colocado aquí si le damos a enter vemos que se ha puesto en off vale si ahora lo volvemos a dar a enter otra vez lo vamos a mirar y ya estará en off esto hará que se enciende o se apaga el interruptor como si fuese un interruptor de la habitación de acuerdo pues saldremos de aquí y ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo para los otros tiles tenemos un evento nuevo y haremos control switch y cada uno con su con su interruptor correspondiente esté el mismo superior arriba que esté en toble no y le damos a ok lo mismo para los siguientes ahora tenemos todos los eventos colocados en toda esta cuadrícula vale si hacemos una prueba de juego ahora vemos que están todos en off vale si le damos en esta caso le damos aquí enter se habrá puesto uno en ong llevamos aquí enter otro estará en off si le damos aquí otra vez se volverá a desactivar y así con todos los demás vale si vamos haciendo pruebas iremos viendo que se que se van activando y desactivando de acuerdo salimos de aquí y ahora por último lo que vamos a hacer es añadir una segunda página cogemos esta página la copiaremos la pegaremos y luego aquí en condiciones activamos el switch ya no es que sea de izquierda o superior que esté en on vale le damos aquí un ok vale y haremos lo mismo para las otras a los otros eventos para procedir para el siguiente paso de acuerdo bien ahora lo que vamos a hacer es ponerle los gráficos de los charas en estos eventos empezaremos con este de aquí en la izquierda superior y aquí en gráfico vamos a seleccionar el set y vamos a escoger el cuadro de colores y aquí vamos a poner el de color negro y en la segunda página también vamos a hacer lo mismo cuadros de colores y vamos a poner este de aquí luego también en prioridad vamos a poner lo que sea en de los charácteres y aquí en la primera página también de los charácteres más que nada porque así cuando cuando pasemos por encima no nos lo bloquea porque si lo ponemos en semana es charter nos bloqueará de acuerdo lo dejaremos así y revisamos y vamos a hacer el mismo proceso para los otros eventos de acuerdo y una vez que ya tenemos sus charas sobre todo tenemos que comprobar que la prioridad esté en de los charácteres de acuerdo vamos a revisar lo y vamos a hacer lo mismo en todas las páginas en poner de los charácteres ahora haremos una prueba de juego y ahora vemos que están todos los chases de color negro vale si hacemos van si vamos dando enter vamos viendo que se van activando vale están poniendo gris o de color vale bien pues saldremos de aquí bien ahora lo que vamos a hacer es que el elemento que tenemos aquí a la izquierda superior vale que activa este introductor en la primera página sobre la página active también dentro del interruptor que tiene aquel lado de este evento y también lo que tiene justo abajo y vamos a hacer lo siguiente abriremos este evento y vamos a ir a control switch como el interruptor del centro es este de aquí al superior derecha le daremos también aquí a tocle el pago y haremos también lo mismo para dentro de abajo que es el de la izquierda centro vale le damos ok luego lo seleccionamos copiamos y se lo ponemos también a la segunda página haremos también lo mismo para este evento que cuando le demos enter aquí activa y desactiva este evento el de aquí y este de aquí haremos lo mismo haremos a control switch haremos que active el izquierda superior también que active el del centro que es este de aquí y luego también el del derecha superior seleccionamos copiamos y se lo pegamos también a la segunda página y haremos lo mismo ahora si le damos enter aquí se tiene que activar este de aquí y también este otro de aquí vamos a ver ahora si le damos enter aquí se tiene que activar este de aquí y también este otro de aquí vamos a ver vale ahora que está activado lo vamos a dar más activa y se desactiva y ahora mismo este de aquí como veis se van activando y desactivando y este mismo también se ha de activar y desactivar vale pues saldremos de aquí y ahora vamos a hacer lo mismo para los otros eventos bien pues ahora que ya tenemos todos los eventos preparados vale haremos una prueba de juego si le damos aquí al centro hace lo mismo el que al superior bueno pues ya tenemos ya preparado ya se activan los que están al lado abajo los de arriba y también los de la derecha y ahora si hacemos lo siguiente estamos viendo que es se van mezclando vale indiferentemente a donde estemos ahora pues ahora vamos activando y desactivando vale pues saldremos de aquí bueno pues ahora tenemos lo que digamos el engine hecho ahora lo que vamos a hacer es que sea funcional entonces para que esto sea funcional vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un evento un proceso paralelo y vamos a poner unas condiciones conditional branch vamos aquí es a poner el switch de izquierda superior que se está en on vale y haremos lo mismo para la siguiente para el siguiente interruptor y dentro de esta también hacemos copy paste y hacemos así así lo mismo hasta el último interruptor y nada ya tenemos estas condiciones que si están todas estas están en on vale y el interruptor número 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 con estos respectivos nombres haremos que si están todos estos encendidos están en on haremos que active otro otro interruptor en este caso vamos a poner este interruptor de aquí lo vamos a llamar todos on vamos a dar ok y aquí lo vamos a poner en option turn on vale le vamos a aplicar y ok vale pues vamos a hacer una prueba y a ver que sucede tenemos f9 y vemos que está en todos on está en on vale vamos a hacer que si todos están en on y a todos están en on vale porque hemos hecho con este evento que si todos los instructores estos están en on 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 se active este otro instructor vale entonces ahora lo que vamos a hacer es que si este interruptor que está en on se abra una puerta vale vamos a crear una puerta aquí esta misma de aquí esta reja vamos a ponerse el character vale ahora tenemos esta verja de aquí hacemos una prueba vemos que es una verja que nos impide el paso entonces ahora lo que vamos a hacer es que si cuando todos estos instructores sea el puz de este esté todo encendido este el on podemos pasar por esta reja de aquí vamos a programarlo entonces abriremos en los eventos de esta verja crearemos una segunda página new page haremos aquí en condiciones en switch y aquí seleccionamos el todos on y aquí en el gráfico se lo vamos a quitar vemos este gracia de aquí o cualquier otro gráfico invisible y daremos a ok vale y ahora vamos a hacer lo mismo para los otros eventos copiaremos este en la segunda página se lo copiaremos y se lo pegaremos a los otros eventos de esta verja vale pues ahora vamos a hacer una prueba vale vemos que la verja nos impide el paso y ahora vamos a hacer que todos estén en on y ahora ya podemos pasar ya que están todos en on como el puzzle se ha completado pues aquí ya da igual que esto esté en on y en off vale simplemente nos interesa la puerta esté encendida de acuerdo pues salimos de aquí bueno pues en este vídeo tutorial hemos hecho otro engine de puzzle que lo único que hará es activar y desactivar un interruptor de este modo también podemos hacer que activen los interruptores que estén al lado tanto los de la derecha izquierda arriba y abajo como es en este caso que lo que hace es una especie de cruz y es representado mediante tires vale este engine también lo podemos complicar un poquito más y si utilizamos las variables vale pues nada os dejaré que dejaré que abajo en la descripción el enlace para que lo podáis descargar y nada nos veremos en el próximo vídeo tutorial hasta luego suscríbete dale al like y si te apetece sígueme en las redes